Nos olvidamos que somos 70% de agua y que toda esa agua que perdemos durante el día tenemos que comenzar a incorporarla nuevamente a nuestro cuerpo. A veces ya sea por flojera o se nos olvida tomar agua. Por eso hoy vamos a hacer algunas aguas que son sabrosas, sobre todo para ti, que te aburre quizás tomar agua. El pepino lo podemos cortar en rodajitas y esto si ves lo tienes en una jarrita o en una botellita y comienzas a colocarle el pepino, que es muy refrescante. Me gusta mucho colocarle siempre hierbas. Te aconsejo que no la tomes en el mismo momento, así tiene tiempito de saborizarse. Quizás al otro día la puedes dejar en la nevera. Hoy se me viene un día largo y activo porque tengo clase capoeira. Así que dejo este agua, me aseguro mi hidratación y así me voy a continuar.